Patricia Fernández Paz expone por tercera vez en la ciudad una muestra que bajo el título Natureza Asimétrica muestra 20 piezas de diferente formato en las que se mezclan la obra pictórica con la esculto pictórica y en la que pretende mostrar las sombras de una realidad moderna y deshumanizada. Sus pinturas, afirma el artista, son ventanas abiertas a una arquitectura urbana con ápices futuristas y paisajes estáticos. Son 20 obras inspiradas en arquitectura onírica urbana con unos ápices un poco futuristas desmembrando un poco los elementos y a sus diferentes perspectivas. Comezo un poco con cores chamativos, con trazos un poco expresivos rematando con tonalidades grises. La muestra se puede visitar en el Auditorio Municipal hasta el próximo 9 de abril. La muestra se puede visitar en el Auditorio Municipal.